Iniciar este acto de posesión del flamante director del Servicio Departamental de Salud. Inicialmente vamos a dar una lectura del Decreto Departamental Nº 125, Quebrado 2020, licenciado Marbel Izamos, gobernador del Departamento Autónomo de Potosí, vistos los antecedentes inherentes de principio a fin. Por tanto, la máxima autoridad ejecutiva en el marco de la competencia exclusiva que le reconoce la Constitución Política del Estado. Decreta, artículo primero, designar como director técnico del Servicio Departamental de Salud del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí al ciudadano, doctor Juan Edi Salguero Gómez, médico especialista en salud pública. Artículo segundo, en el ejercicio de sus funciones deberá dar cumplimiento a la Constitución Política del Estado, ley número 1178, ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, ley marco de autonomías de descentralización Andrés Ibáñez, leyes departamentales y normativa vigente. Artículo tercero, queda sin efecto el Decreto Departamental Nº 122, Quebrado 2020, de fecha 28 de abril del 2020. Artículo cuarto, la Secretaría Departamental Administrativa y Financiera, Unidad de Recursos Humanos y la Unidad de Comunicación quedan encargadas del cumplimiento del presente decreto departamental. El presente decreto departamental es dado en el Palacio de Gobierno Autónomo Departamental de Potosí a los ocho días del mes de mayo de 2020 años. Segístrese, comuníquese y archívese. Firma licenciado Omar Belizamos, gobernador del Departamento Autónomo de Potosí. Licenciado Emilio Muraña Huanca, secretario de Coordinación General. Firma doctor Gonzalo Daza Mendoza, secretario departamental jurídico. Queremos hacer conocer al pueblo de nuestro departamento de Potosí, que hemos recibido una nota del doctor Fernando Bejarano Pérez, donde expresa, deja a disposición de cargo del director técnico de sedes ante mi autoridad como gobernador del departamento de Potosí. En ese entendido, hemos tomado la decisión de nombrar y asignar al doctor Juan Edi Salguero Gómez, médico especialista en salud pública, como director técnico del Servicio Departamental de Salud del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí. En ese entendido, estimado doctor Salguero, queremos decirle lo siguiente, sabemos que estamos pasando una crisis en la salud de los habitantes de nuestro departamento de Potosí, que viene atemorizando a la población y pedimos de que este trabajo y esta asignación que se va a tomar porción de cargo, sea para buscar resultados, resultados en las soluciones o en la lucha por esta pandemia. A la cabeza de mi autoridad y a la cabeza de su autoridad, como nuevo director departamental técnico del sedes, podamos enfrentar esta pandemia por la salud de nuestro departamento de Potosí. indicarle también, indicarle también, de que se debe trabajar con mucha honestidad y con mucha responsabilidad, sin buscar preferencias, solo con equidad. el profesional especialista o no especialista, si se gana los méritos, que se lo ganan los méritos por demostrar resultados ante los logros de salvar vidas en los habitantes de nuestro departamento de Potosí. Con ese preámbulo, vamos a suministrar porción de cargo al doctor Edi Salguero Gómez, como nuevo director técnico departamental de salud en nuestro departamento de Potosí. doctor, voy a hacer la señal que su religión, usted profesa, jura usted, por Dios, la patria, la salud de esta población, cumplir la constitución, cumplir la constitución política del estado, cumplir las normativas de salud en la búsqueda de la solución por la vida de los habitantes de nuestro departamento de Potosí. Sí juro, señor. Si así lo hace, Dios, la patria, los estatutos, la población, en su integridad del departamento de Potosí, os lo premie, caso contrario, os lo demanden. Quiera posicionado usted como director departamental técnico de salud de nuestro departamento de Potosí. Vamos a hacer la entrega del decreto respectivo para que se proceda con la parte administrativa legal. Yo quiero agradecer esa confianza que usted está depositando en mi persona y quiero también agradecer a Dios por permitirme y darme una oportunidad por trabajar por mi departamento. Usted bien lo ha dicho, estamos en una situación muy crítica como departamento, como país. Creo que ahora el trabajo es importante y es una situación muy emergente para poder trabajar y espero que de alguna manera con todo el personal de salud que está a nivel de todo el departamento, podamos mostrar un cambio total dentro del departamento y trabajar solamente pensando en la salud de nuestro departamento. Reitero mi agradecimiento, reitero la confianza que está depositando en mi persona, señor gobernador, y creo que tenemos que apurarnos en mostrar mejores resultados y mejorar este problema que tenemos muy grande para todos los ciudadanos del departamento de Potosí. Nuevamente, muchas gracias, señor gobernador. Muchas gracias, muchas gracias.